¡Suscríbete! 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 ¡Ojeda! ¡Soto! ¡Ojeda! ¡Sigue Ojeda! ¡Ojeda al centro! ¡Llegaba el pulpo! ¡Se fue diluyendo Arauz en el equipo local! ¡Viene Ojeda! ¡La pelota que va al área! ¡Lautaro la calzó de zurda y mal desviado! ¡Dos garantías, no! ¡Chiquito García y el profe Pellegrini! ¡Se viene Ojeda! ¡Allí está Martín Ojeda! ¡Lindo pase de Ojeda para Alexis! ¡Ataca Soto! ¡Ataca la Academia! ¡Por adentro está Triverio! ¡El pase para Ojeda! ¡El centro para Triverio! ¡El centro para Triverio! ¡Bollino! ¡Lisandro López gira! ¡Lisandro López para Gutiérrez! ¡Por afuera Ojeda! ¡Por afuera Ojeda! ¡Va la pelota para Ojeda! ¡Salta Nadalín! ¡Le queda Ojeda! ¡Ojeda se queda para la derecha! ¡Ojeda mete el centro! ¡Va la pelota! ¡Bollino! ¡Bollino! Martínez La desviaba El jugador Invert Le queda a Ojeda Primera participación del joven Ojeda Tira la pared con Centurión ¡Centro de Ojeda! ¡Espera Martínez! ¡Arriba! ¡Ganó Pedro! Un partido desigual Si uno ve las individualidades Pero Chacarita le está haciendo partido Cuando va a buscar Lautaro Martínez Se cruzaba Rosso Ataca Soto Se viene Alexis Allí está Soto Soto para Ojeda Ojeda en el área Ojeda ahí en el centro Ojeda para Solari Solari otra vez Solari Este segundo tiempo Ya va a venir al centro de Ojeda Mira en el centro Lautaro Saque de arco Va a pegarle Ojeda Espera en el área al pulpo Se mueve Schlegel Va Ojeda al arco Buen intento Saque de arco para Newell Sí, buen intento Va a venir al centro Ojeda vino al centro El pulpo La sacaba el galgo Qué pelota sacó Gutiérrez Sacaba la pelota en el fondo El jugador Schlegel Pierde el pistón al mediocampista Se viene con todo Upa Martínez Ahí fue Martínez Está buscando a Soteldo Le doblan la marca Primero Soto Después Ojeda Sigue Soteldo Pega en Ojeda Roba el zurdo Mete el sombrero La pierna arriba Mancilla Mancilla Viene el centro La busca para allá Ahora Ojeda Le metió el pulpo El arquero Armani Armani Señores Armani Cardoso a cero Nery Cardoso Ojeda Ojeda Atención que se viene La academia Ahí tira de esquina Ojeda Pegou Entregou Soto Soto Faz o cruzamento Olimpo Sai jogando Mas Não desistiu Do lancio Soto Foi lá Deu combate Tudo enroscado por ali Cardoso tocou na bola Orreda Ficou com ela Serviu Lopes Pegou Cruzou Chutou En cima Perdeu O árbitro Quero jogo Esqueceu De olhar Pro relógio Desceu Orreda Abriu Cabe mais gol Se quer jogo Cabe mais gol Será que sai La pide Lisandro Va la pelota Para Licha Lopes Ojeda Engancho Ojeda Mete el campo De frente Bueno para Sarabia Se va abriendo Ibargo Le pega Sarabia Le pega Sarabia Sarabia Larco Tapo Arquero Con Roda Solibar Ibarruc Fabi Godoy La pelota Trajó a bien Centurión Para Ojeda Se mete El área Ojeda Uy Casi da rebote Ojeda Cuando no te sale Nada y cuando te sale Todo Barbieri Ojeda Apura Ahora Racing Espera Banfield Ojeda En cara Abrió Ojeda Para Ticho No Marcado por Sport Le toca González Va para Ojeda No puede Perduti Interesante Lo de Ojeda Lo mejoró Arras Busca cuadra Espera No Ir Y Larque A la derecha Ojeda La entretiene El surdito Férez de primera Ojeda quiere pasar Bochino Se pasa Le queda Ojeda Centro Se arriba La Pupi Berretti Gol Gol 35 A buscar Ferro Le queda poco Ojeda Quiere más Ojeda se mete en el área Está goloso Ojeda Ojeda Y el centro Cabezazo Gol Gol Si la recordás Gabriel Arriba Va el loco Veras Le queda Ojeda Descarga Para Ojeda Pígale Ojeda Se salva increíblemente Juventud Jugaba Servilla Sacaba un volante Para poner un delantero Con la pelota Ojeda Toquetea Ferro Buscándolo a Barrancos Buen pase Para que vaya el pibe Mano a mano Perfecto Emilio Cruzat Perfecto Con ese remate Buscaba Arco Atención que va Ferro Va con Bay 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 para Bocha Bocha para Bay Se mete en el área Bay está Bay 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 Metió Perigroso Luján Cuando encara Buena gambeta Buena acción individual A Francina Para Ojeda La Quile Luján Otra vez La Quile la tiene Luján No puede pasar La marca es Camerón Decirle algo A algún jugador Que te engancha Dígaselo también Si hay algún familiar Que nos cuente De dónde está mirando El partido Queremos saber Toca Ferro Somos curiosos aquí Medio Peligro Es mérito de la defensa Y error de la Falta el de Salmeroma Avanza Ojeda Falta el de Pupi 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 Pero mejor en el segundo tiempo Ferro Si Eso es verdad El centro del zurdo Ojeda Cabezazo Gol Pier Barrios Gol Derecho que tiene Ferro Para el rebote Se queda Luján Va por arriba Buscar al equipo De Caballito El primero Así vendrá el centro El centro que viene Arquero que se quedaba El cabezazo por arriba Sigó para ganar Marzotini ganó Y se fue por arriba Matar a los compañeros Y le recupera Y ahora la ponen larga Buscando a que venga el jugador Martín Ojeda El goleador que tiene Ferro Maylo Ojeda A ver pasándolo Si Pasó directamente a Machini Si viene Ojeda Ojeda lo puso muy bien Junta Zaponi Los marcadores centrales De Darmine El centro ahora Cortito de Coronel Coronel la perdió Y se viene el contraataque De Ferro Oeste Pogiendo la pelota Para Pupi Salmerone